bueno y arrancamos aquí con nuestro bloque de fútbol para ello bueno vamos primero que nada a presentar a mis compañeros tengo aquí delante al otro lado de la pantalla a jorge ruiz hola jorge hola jose luis qué tal cómo estás muy bien aquí ya en este último programa de la temporada de no sé por ya sergi martínez hola sergi hola jose qué tal jorge bueno chicos pues a ver por dónde empezamos se nos ha ido la liga 19-20 ya pues una liga muy especial una liga que pasará la historia por muchas cosas pero pero bueno lo cierto es que ya ha terminado y es hora de hacer balance hacemos balance del valencia del levante y bueno si os parece empezamos con con el valencia con con jorge no cada vez está siguiéndolo durante toda la temporada qué sabor qué sabor te deja esta temporada del valencia club de fútbol jorge bueno ya lo titulé no en la última crónica del del valencia esta temporada en el santis fin juan para mí un fracaso la temporada porque no has cumplido los objetivos el objetivo primordial más allá de un buen papel en la copa del rey o en la champions es que el valencia todos los años juega la liga de campeones entonces a partir de ahí si el valencia no lo consigue para mí ya es un fracaso entonces estaba la opción viable porque era ganar en sevilla y si hubiese ganado tú hubieses metido en europa league pero para mí meterse en europa league es como cuando estás en una tormenta y llevas paraguas te estás tapando pero te vas a seguir mojando entonces ahora mismo el valencia como digo está en la tormenta sin paraguas y sin absolutamente nada que le cubra y para mí es un fracaso la temporada así que es verdad que ha ido de más a menos y que hasta febrero el valencia estaba vivo en todas las competiciones pero a partir de ahí el equipo se ha caído yo diría desde la supercopa de españa es cuando para mí el valencia hace el primer gran ridículo de de la temporada que fue perder de aquella manera no tres a uno contra el madrid pero no más no solo el resultado sino la manera de perder al madrid jugó medio gas te marcó tres goles y te pudo marcar muchos más fue el primer ridículo del año sí que es verdad que el valencia ganó después dos partidos contra el barça y contra el zeta y a partir de ahí desapareció del equipo también es verdad que ha tenido muchas lesiones a lo largo de la temporada ha habido partidos donde yo mientras hacía la previa contaba 89 bajas del valencia por partido final eso te acaba lastrando muchísimo y me acuerdo que el mes de febrero que fue el mes digamos más difícil siempre lo es en la cuesta de febrero que todos los días de partidos el valencia los tuvo que afrontar con mangala que no había jugado ningún partido viajó un par de partidos y con un día que había que fue a menos entonces se notó mucho el coladero es en defensa me acuerdo dos goleadas seguidas 3-0 el getafe 4-1 la atlanta 3-0 la real sociedad se triplete de resultados te dejó bastante caos y pese a que el valencia antes de la cuarentena estaba ahí aún en europa creo que iba séptimo antes de entrar en la cuarentena y a 45 puntos de la champions que al final si hubieses hecho una buena vuelta post confinamiento valencia hubiese estado en champions porque el calendario así lo decía jugaba contra el equipo la mayoría por detrás del valencia en la clasificación y en ningún momento se ha visto cómodo el valencia en ningún momento el primer partido tuvo que hacer mucho daño porque al final vas 1-0 un partido difícil que se te estaba atascando marcas ese gol al final y pese a todo luego te empata el levante con un fallo bastante infantil ya no sé ni cómo calificarlo de día que había a partir de ahí el valencia ya muy muy mal lo cual no se excusa yo no excusa a nadie la verdad que me duele incluso darles algo de culpa a los jugadores porque son los que también te han hecho meterte en champions dos veces consecutivas y ganar la copa del rey pero cuando muestras una cara tan pobre al final algo de culpa aunque sea mínima se la tienes que echar a ellos también dicho esto creo que como dijo allá ya me costa cuando se despide en instagram hay cosas que afectan al vestuario que suceden y que no es tan fácil de llevar el día a día con una destitución del director general que te lleva al éxito del entrenador que te lleva al éxito también luego el presidente antes de un partido les dice que va a vender a todos y muchas más cosas no lo de garay que también nos sentó bien al final un vestuario que estaba unido y que no había fisuras acabó siendo un vestuario profesional porque son son gente profesional pero yo creo que ya un poquito más dividido y con subgrupos que antes no que antes no existían entonces al final han explotado todo todos han explotado en el vestuario y el valencia ahora mismo no sé hasta hacia dónde va yo tengo bastante incertidumbre porque seguimos sin entrenador sin director deportivo que parece que no lo va a hacer no lo va a fichar sin director general con una plantilla que todos tienen el cartel de transferible ya veremos quién se va yo creo que no va a ser una desbandada ni mucho menos porque el mercado no te lo va a permitir pero ya tienen todos el cartel de transferible y esa sensación de que el proyecto no es estable entonces a partir de ahí el valencia tiene que acertar sí o sí sí o sí con el entrenador y que confeccione una plantilla a coste bajo porque no hay otra opción y que aún así el valencia tenga opciones de jugar al champions porque al final mira la granada con una plantilla muy justita quedas esto entonces bueno y el valencia de marcelino el primer año también tiene que ajustar mucho y lo hizo y arriesgó pero claro estaba en manos de dos profesionales como él y como mateo alemán que sabían perfectamente cómo funciona el fútbol que sabían perfectamente que podían arriesgar por un lado y por otro si no tenían que vender pero dependían de meterse en champions y se arriesgaron y se metieron y no tuvieron que hacer una gran venta pero claro cuando estás en manos de un presidente que no que lo único que sabe de fútbol es que el valencia juega en el estadio de bestalla y poco más al final te la juegas mucho entonces tiene todo un hilo bueno jorge jolín has contado mucho ha sido hay un monólogo madre mía yo me quedaría con dos palabras a lo mejor fracaso temporada e incertidumbre de futuro sergi no sé si estar de acuerdo con con jorge qué balance haces tú de la temporada así que es un poco más corto y en qué momento cuál crees que fue el hito no el punto de inflexión para esta temporada que bueno iba bien es verdad que arrancó bien estaban puestos de champions vivo en las tres competiciones pero este tramo final es que se ha disuelto como un azucarillo bueno yo sí que estoy en la misma línea que jorge no creo que la temporada ha sido un desastre y bueno pero es que normal cuando un equipo tiene tres entrenadores en un año pues eso es que las cosas no van bien y pues se ha visto al final que valencia por no entrar ni en europa y acaba la temporada de forma vamos fatal y bueno yo creo que también cuando puede ser desencadenante no de que a ver yo creo que los primeros partidos de celades aunque daban rastros de marcelino no por ejemplo en en stanford bridge contra el chelsea se vio un valencia que luchó que peleó en amsterdam también pero luego ya se va fue diluyendo eso y se vio que el valencia de celades está poco trabajado y y ha acabado en como acaba no que fuera europa y bueno a la misma línea que jorge es que creo que el futuro del valencia está muy mal pinta muy negro y no descartaría nada pero absolutamente nada que valencia el año que viene esté coquetando con el descenso fácilmente porque es que un equipo ya lo hemos visto con mérito en los que diga cosas raras que siempre que han habido cambios de entrenadores se va a todos los jugadores afición no está como en el equipo no es por los jugadores es por el presidente pues ya hemos visto que hemos estado peleando con con el paco y estará con el vil peleando por el descenso y no descartaría nada bien da igual que viniese aquí pero guardiola porque es que si las cosas no van bien el entorno no bueno es normal que el equipo y el futuro de valencia sea muy malo se nos ha unido ya nuestro compañero álvaro hola álvaro buenas tardes buenos días cómo estás hola hola a todos he tenido unos problemas técnicos lo lamento pero nada ya estoy aquí estaba escuchando lo que decía sergi sobre celades que bueno ya ya lo habéis estado comentando pero la temporada de valencia una auténtica decepción y veremos a ver cómo se da la temporada siguiente pero sin duda una de las grandes decepciones de la liga ha sido este valencia de celades oye álvaro y fíjate jorge decía por decirlo en dos palabras y un resumen rápido temporada resumen fracaso futuro incertidumbre a sergi le preguntaba pues bueno cuál ha sido el punto no el punto de inflexión de este valencia que ha acabado deshaciéndose y él lo marcaba un poquito pues bueno con la salida de marcelino y el cambio de entrenador y el sistema de celades que no acaba de funcionar para ti cuál crees que ha sido el culpable si hay muchos culpables siempre cuando hay un fracaso deportivo pues bueno esto es un equipo como trabajo de equipo hay muchos culpables pero si tuvieras que señalar a alguien de ser malo y venga álvaro sea malo a quién señalarías en primer lugar como culpable de del desastroso valencia 19 20 bueno yo evidentemente culpo yo creo si no al 100% al 99,9% a los señores de meditón holdings al fin y al cabo salía un dato bastante claro de las últimas 23 temporadas el valencia se ha quedado fuera de europa sin equipo pero en cuatro y tres han sido bajo el mandato de peter y murphy y compañía venía el valencia de consolidar un proyecto no ganador pero sí muy competitivo de la mano de marcelino de la mano de mateo gente de fútbol gente que sabe y yo creo que peter lee y todas las tropas este año lo que ha hecho es quitarse la careta del todo completamente y demostrar de que al fin y al cabo aquí lo que importa es el negocio aquí lo que importa es la empresa no les tiene que toser nadie y eso ha sido precisamente lo que ha condenado al valencia y lo que lo va a seguir condenando no fin y al cabo no sé hasta qué punto del valencianismo se ilusiona con la temporada que viene pero con esta gente tomando las riendas del club y sabiendo ya de antemano cuáles son sus intenciones visto está por ejemplo el lavado de cara que quieren hacer del equipo descargándose o deshaciéndose de piezas claves por lo que es pues sinceramente la situación de valencia es muy preocupante queda todo queda todo colgando de un hilo y veremos a ver cómo se soluciona a mí la verdad me preocupa ver la situación del valencia ver como pues bueno yo creo que a cualquier aficionado al fútbol que digamos sienta un poco de compasión por el valencianismo sí que se tiene que sentir un poco triste de ver como un club tan histórico al fin y al cabo está siendo utilizado al antojo de tres o cuatro personas de dinero bueno me llama atención álvaro fíjate ha hecho triste la misma expresión que jorge no de colgando de un hilo y bueno ha parecido muy dura a todo aquel que sienta un poco de compasión por el valencianismo oye salvaríais algo de esta temporada por estamos haciendo balance no de lo casi 19 20 pues más o menos porque nos ha contado pues todo la evolución en la supercopa tal algo positivo algún jugador que no sé que haya crecido que hayan dado paso adelante es decir de este balance por señalar todo hasta ahora todo ha sido negativo salvaríais algo o alguien a ver por futbolistas porque el resto no se puede salvar no hay nada que salvar sí que es algo sí que hay jugadores que obviamente no el ambiente no es ayudado en absoluto para para poder rendir bien por ejemplo para mí el mejor de la temporada se oiga ya pero porque siempre está bien un jugador que aunque esté mal la situación rinde que si está bien también rinde para mí ha sido el mejor jugador de largo esta temporada y eso que se ha perdido partidos por lesión luego más futbolistas que yo personalmente salvaría paulista por su compromiso siempre por el por el valenciano estado partidos lesionado jugando que es que queda bien decirlo pero luego un futbolista muchas veces prefiere aguantar y ser el banquillo no arriesgarse y paulistas de los pocos que siempre intenta ir al límite luego también salvaría pues siempre que salvar yo creo que a yaume porque es un portero que pese a que para mí no da el nivel para ser titular en el valencia yo creo que es de los pocos segundos porteros de la competición que suman es decir que son importantes en el vestuario y cuando tienen que jugar pues tampoco tampoco desentonan de manera de una manera muy muy elocuente y luego a partir de ahí hay jugadores que empezaron bien y han acabado mal como maxi también hubo un día en el vestuario con él ferrán que para mí era el mejor jugador hasta la cuarentena es el jugador que más creció porque con marcelino apenas apenas jugaba y con celades explotó después de la cuarentena no ha hecho prácticamente nada y encima va a salir por la puerta por la puerta de atrás y luego siempre salvo jugadores como rodrigo que siempre dan la cara esté malo bien la situación el valencia ganó pierda siempre rodrigo el que habla delante de los micros para decir lo que realmente siente y poco más poco más salvo porque parejo sí que verá que lo salvo como como jugador y me lo quedaba cien por cien igual que coquelán pero no ha sido la temporada de de ninguno de los dos han ido de más a menos a muy menos entonces a partir de ahí puedes salvar a futbolistas yo por ejemplo hice otro día una lista negra por decirlo así si quieres la comparto ahora con vosotros y también podéis opinar sobre aquí nos quedaba y si a y a quien vendíais yo personalmente me quedaba si osi con jaume con galla con paulista con daniel vas con pizzini barejo coquelán soler y maxi y y rodrigo luego escucharía ofertas también por guedes porque es un jugador porque puede sacar dinero también escucharía ofertas por ferrán porque está ahí la incertidumbre de si va a renovar bueno no va a renovar pero si va a salir o no y el resto lo vendía a todo el equipo incluido algo ya que ha sido muy irregular pues sergi álvaro opinar sobre la lista de jorge entradas salidas decepciones de la temporada bueno yo para mí esa salvaría muy pocos también como mucho paulista galla pero por lo que ha dicho jorge es que esa gente siempre está bien ganó pierde al valencia porque si entre el escudo y al fin y al cabo o por lo menos ponen ganas no igual que coquelán sí que verdad que coquelán pues tiene más problemas físicos y también en medio campo de valencia pues está bastante mal y de la lista negra bueno pues yo comparto todo me quedaría esos y los demás escucharía ofertas igual también escucharía ofertas por daniel vas porque no sé es no me ha convencido nunca desde que vino a valencia lo único de base es que es un jugador que no creo que la valencia pueda sacar mucho dinero por él tal y como está la situación por la edad que tiene también más que nada si tuviera tres años menos sí entonces también la lista negra de que mirarla un poco con mercado o sea jugadores que tiene que salir sí o sí porque a veces tiene que cuadrar presupuesto y por ejemplo prefiero que salga con dogia a que salga coquelán o prefiero a que salga gaites antes que rodrigo entonces teniendo en cuenta que el valencia tiene que vender si no pues igual sería más susceptible y me podría quedar con dogia a ver si lo recupero pero ya no hay tiempo que perder y si es que vende se vende vas escuchar yo ofertas pero es que creo que la oferta que va a llegar va a ser mínima entonces para eso me lo quedo porque el chaval al menos nunca se lesiona y está y siempre disponible para el entrenador sí sí tiene razón o sea es verdad que base ya tiene una edad también creo que pasa de los 30 y es eso si no una oferta sería irrisoria pero bueno la verdad es que siempre hay algo que añadir de estos de este baremo ¿no? de esta lista blanca y negra yo en general estoy bastante de acuerdo porque al fin y al cabo yo creo que está bien claro quiénes son los pesos pesados del vestuario como lo puede ser Dani Parejo que más allá digamos de la directiva todo el mundo quiere que se quede en el valencia sí que es verdad que hay ciertos nombres que yo si fuese quien dirigiese toda la plan toda la planificación deportiva de valencia me cargaba de un plumazo yo me la voy a jugar por ejemplo yo ya no es que escuchase ofertas por Guedes sino que directamente lo colocaba donde fuese es un futbolista que generó muchísima ilusión en su primera temporada parecía que iba a ser un jugador top y no le respetan en absoluto las lesiones es una es una realidad hay muchos futbolistas que por mucha calidad que tengan no puedes estar aguantando los temporada tras temporada pensando en que en algún momento volverán a explotar y yo creo que a Guedes se le ha acabado ya del todo el crédito es un jugador que sabes que puede darte un mes bueno pero luego puede estar lesionado cuatro puede estar lesionado tres y sinceramente eso es algo muy preocupante que a la larga lo único que va a hacer es devaluarlo devaluarlo hasta el punto de que ya ni siquiera merecerá la pena venderlo y te vas a quedar con un futbolista pues lo que yo comento de que va a estar disponible a lo mejor 15 20 partidos por temporada yo intentaría colocar a guedes a ver si algún equipo ofrece una suma pues digamos interesante para llegar a un acuerdo pueden ser por ejemplo 30 kilos pueden ser bueno pues una cifra alrededor de este número sí que me quedaba pues como comentaba con futbolistas como dani parejo chaume domene no por el nivel que le aporta la valencia club de fútbol porque yo sigo pensando de que no es un portero que en cuanto a calidad deba digamos igualarse con otros pesos de la plantilla pero por lo menos el tío le mete una actitud que ningún otro en la plantilla le mete es un futbolista que también hace vestuario es de la casa entonces pues me quedaría con chaume domenec siempre y cuando se implique traer un portero de gran calidad yo creo que si lesen pese a que en este último tramo ha mostrado un muy buen nivel y se ha convertido en uno de los mejores del equipo ha mostrado una irregularidad que nos esperaba de un portero que venía el club club barcelona con la imagen de ser uno de los segundos mejores porteros de la competición por no decir el mejor entonces pues también buscaría un portero tocará también renovar por completo prácticamente toda la defensa el tema de los laterales traer también fondo de armario veremos a ver qué pasa con guillamón que me parece un futbolista excelente por lo que está demostrando las últimas se queda se queda pero no es oficial se va a hacer hoy o mañana opción de hacerse oficial yo creo que guillamón tendría que digamos ganar galones en el vestuario y convertirse en el tercer central por así decirlo aspirando incluso a titularidades en buena parte de la temporada entonces veremos a ver cómo se lo monta el valencia si hace esa limpieza de la que tanto se habla va a tener que fichar muchísimo y futbolistas que en un principio incluso igual no gustan pero que tendrán que mostrar sobre césped si realmente dan la talla en un equipo como los el valencia que aspira todos los años a meterse en la cuarta plaza claro álvaro ya nos estaba aquí enfocando hacia hacia el mercado un mercado a ver antes incluso hablar de nombres que están sonando y estamos en la época aunque nos van a estar acompañando durante todo el verano hay dos condicionantes para el mercado de este verano de fútbol y del valencia en particular y muy grandes uno la situación social económica incertidumbre que va a devaluar el mercado que va a hacer que haya mucho menor dinero para invertir y que tampoco tenemos muy claro qué movimientos van a hacer los grandes clubes también fijaos que el mercado de fútbol es muy una pelota a otra no es decir si hay un gran movimiento se inyecta mucha liquidez y hace que el que lo ha vendido compre a otro y hay una cadena si todo está más parado pues todo el mundo está más parado y los movimientos son menores eso uno y luego dos eso de valencia es que seguimos sin tener claro quién es el entrenador fíjate que el último no el último programa de radio estábamos ahí hablando súper ilusionados con con ahí es imposible se me ha ido ahora el de los y ahora esta semana ya no se habla de él no ahora parece que el hombre de moda es lo preguntaba antes a jorge javi es que yo ni lo conozco al tío este javi cómo se llama el que está hablando ahora javi gracia pero yo que sé qué credibilidad hay es decir estos dos factores a ver uno cómo va a afectar toda la situación del covid de incertidumbre al mercado y dos y vale alguien tendrá que hacer la planificación necesitaremos tener un ya no te digo director deportivo que se da por hecho que no va a haber pero hombre al menos un entrenador cómo creéis que situación de mercado crees que se va a encontrar valencia y que no sé qué perfiles de jugadores o hacia dónde crees que puede evolucionar esto a ver pero lo de entrenador yo creo que es muy fácil es lo que quiera el im si el im tiene mañana echar a josé luís silvestre lo le llama y se lo lleva para el banquillo es así que poco me quieres tío sería 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 era bonito verte ahí no pero al final yo creo que hay dos nombres muy marcados javi gracia es el favorito y esto es así sí o sí de corona y de jorge lópez que es la dirección deportiva del valencia lo cual me parece una buena noticia que la dirección deportiva al menos tenga algo que decir en esto me parece una buena noticia y si ellos han elegido gracia gracia es un buen entrenador que lo ha hecho muy bien en los clubes en los castados y y tiene bagaje y es un estilo muy parecido al de marcelino y luego está el favorito de aline murphy que aunque no se hable de él lo sigue siendo que es bordalás lo que sucederá aquí bueno al final es que decide el im si el im mañana quiere fichar al primo de méndez lo fichará a él quiero decir aquí si los si estuviera claro ya lo de gracia estaría aquí gracia y si estuviera claro de bordalás estaría aquí ya bordalás pero a partir de aquí hay varios condicionantes gracia vendría sí o sí no tiene ningún problema está libre así que si el im lo quiere reunión por videollamada con él se deja todo claro y se firma el problema de bordalás que yo creo que es la opción número uno ahora mismo para él para el banquillo se hable menos o más de él es que el getafe no le va a poner facilidades para salir lo cual es lógico porque se ha filtrado todo se filtró todo el lunes pasado de hecho el lunes pasado todo el mundo pensaba que venía bordalás sí o sí estaba sí o sí ha hecho con el valencia se ha filtrado y eso no ha gustado nada allí en el getafe hubo lío hubo lío y hubo mucho lío allí también en el vestuario con el presidente con el entrenador getafe se ha quedado fuera de europa el ambiente allí está un poco extraño y yo no descarto absolutamente nada con bordalás dudo mucho que le liberen porque tienen la europa league pero también ha habido lío con que bordalás quiere que vuelvan ya mañana a entrenar y el getafe quiere que sea una semana de descanso digamos que está habiendo mucho enfrentamiento allí con la directiva y bordalás y el valencia sabe que si hace una ofensiva por él se lo va a llevar porque él quiere venir aquí su agente así lo dice palabras textuales de la gente ojalá así que a partir de ahí lo que decide alguien igual estamos hablando de bordalás y de gracia y él en su cabeza piensa que marquinhos silva es el mejor entrenador posible para él para el valencia entonces hay que esperar si estuviera ya claro jorge ya estaría aquí el entrenador tú cuál preferirías bordalás o javi gracia me alegro que sean esos dos los nombres que ahora mismo se barajan porque son dos buenos entrenadores o sea de hecho javi gracia no me les gustaría para nada que fuera la segunda opción pero si me tengo que quedar con uno por lo que ha hecho sobre todo por lo que ha hecho estos últimos años es bordalás porque además no solamente por el getafe es un conocedor amplio de la de todo el fútbol de la comunidad valenciana es que él es valenciano y ha entrenado a bueno decenas de equipos valencianos desde regional hasta tercera división hasta segunda vez esta segunda división es un entrenador que claro que está loco por entrenar valencia porque tú cuando entrenas al alicante con todos los respetos estás entrenando aquí en valencia tu sueño es entrenar algún día al villarreal o al levante o al valencia entonces yo entiendo que bueno que son los equipos que están en primera división entonces yo entiendo que bordalás le digan valencia y pues diga me gusta me gusta mucho el valencia y obviamente es un salto en su carrera aunque el valenciano no esté bien pero si viene bordalás y le dan poder a él para decidir que siempre depende de esto porque si viene bordalás y no tiene ni poder absoluto pues no tiene sentido que venga bordalás pero si viene le prometen una serie de condicionantes unos hándicaps a seguir y él los cumple pues creo que es un buen entrenador igual que podría ser javi gracia vosotros sergi álvaro que evolución pensáis que puede tener el mercado de fichajes del valencia y bueno qué perfil de entrenador o por qué entrenador apostaríais bueno a mí la verdad que me sorprende que en este caso a Neil Murphy que va a ser de presidente y de todo deportivo y todo sin tener ni idea de fútbol pues me sorprende que vaya haciendo ya él la lista negra de los que se tienen que ir sin contar con el entrador o sea lo lógico es que el entrador planifique pues mira quiero a este jugador no quiero a este quiero este tipo de futbolistas porque tú ahora vas a vender por ejemplo a Cochrane y Condopia y si viene bordalás es que Cochrane y Condopia serían titulares que se bordalás se carga parejo porque es que ese es su tipo de juego es así adambarri y maximovic se juegan en el jetaje y en los anteriores equipos en la corcón en alicante en el elche que también estuvo era así todo defensivo entonces no tiene mucho sentido decir mira esto fuera y sin contar con el entrador no es que no me cuadran las cosas y no sé perfil de jugador pues eran de méndez jugadores baratos jóvenes y que bueno pues que dentro de unos años se puedan vender y sacar beneficios que yo creo que y ángel herrera por ejemplo se está hablando ahora mucho jugador joven barato y que dentro de los años lo venderá por 30 40 millones si todo sale bien y ya está y perfil de entrado pues a mí me molaría bordalás que a mí me gusta mucho bordalás porque ya no seguían el elche porque yo tenía un amigo que jugaba con él y lo seguía y la verdad es que me ha gustado siempre y creo que lo ha hecho súper bien en el getafe aunque también es verdad el happy gracia es un buen entrador pero yo si me tengo que mojar por uno es por bordalás y creo que a mí murphy dice bordalás porque la ficción del valencia el que de mucho twitter sabe que pide a bordalás y sería relajar un poco pues eso la crispación de la ficción pero vamos que yo si me tengo que elegir a uno bordalás y tú álvaro y ya vamos acabando con el bloque valencianista que si no bueno echamos la mañana algún que retocarías a ver si antes has dicho yo mucho no has dicho bueno pues empezaría por detrás tenemos que renovar los laterales teniendo en cuenta la lista de salidas que más piezas crees que tiene que buscar el valencia en este mercado de verano bueno yo lo que pienso de la planificación deportiva del valencia es que tendrían que renovar por completo el fondo de armario ya que muchísimos futbolistas ahora mismo que están en la cuerda floja se sabe que se van a ir y sí que es verdad también lo que comentaba ser que hay que digamos dejarle al entrenador no que diga desde el principio cuáles son sus preferencias porque si no nos vamos a encontrar con una plantilla que igual no le gusta al nuevo técnico que viene y se dan de golpe cinco o seis sesiones a equipos de media tabla no tendría ningún sentido para luego quedarse con una plantilla corta subir gente del filial para auxiliar un poco y para dar oxígeno es un completo disparate el hecho de que de repente digamos nos pongamos a vender a comprar jugadores para que luego traigamos un técnico y que se encuentre con lo que sea entonces primero que se asiente el entrenador que sea en el banquillo bien sea Javi Bracia o bien sea Bordalás aunque yo ahora mismo pienso que si lanzas una encuesta al valencianismo de quién prefiere yo creo que sea un 90% Bordalás es un nombre que desde hacía muchísimo tiempo muchísimos meses digamos se barajaba o se elegía como la opción ilusionante para el futuro del valencia y de darse pues va a ser una grandísima noticia para todos veremos a ver luego cuáles son sus preferencias y adopta más un estilo ofensivo que sacrifique a parejo como decía sedgi si digamos se intenta moldar un poco más a lo que ya tiene el equipo pero yo creo que sí que tendría que haber una limpieza de fondo de armario porque la gran mayoría de futbolistas que hemos comentado de que seguramente estén en la rampa de salida ahora mismo no son titulares en el valencia salvo pues puede ser parejo o incluso ferrán que bueno en una salida que ya estaba atada pero por ejemplo fichar un nuevo portero fichar un nuevo lateral derecho son son posiciones también algún jugador de banda más pero más desequilibrante porque sinceramente si ahora mismo la opción de banquillo es chevisev pues creo que se tendría que mover ficha en este tipo de aspectos también igual un nuevo delantero se acaban saliendo rodrigo se acaba saliendo sobrino y manu vallejo en cesión son muchos aspectos a tener en cuenta yo sinceramente no voy a decir una posición en concreto para reforzar sin aún haber visto quiénes van a ser las entradas y quiénes van a ser la salida pero yo creo que en general se tienen que mirar todos y cada uno de los aspectos y por supuesto siempre respetando al entrenador que está en el banquillo que por supuesto yo si me tuviese que elegir como la voz del valencianismo yo me quedaría con bordalás por un tema de que javi gracia a mí desde luego tampoco me parece mal entrenador pero sí que es verdad que no se sabe aún lo que puede hacer con un gran proyecto y bordalás de hecho ha creado de la nada grandes proyectos como es el jetaje entonces por una cuestión de lo que ya se ha visto de cada uno yo me quedo con bordalás que además es un hombre que ilusiona también es mucho más conocido bordalás que javi gracia que oye yo por ejemplo lo típico que tienes que buscar en la wikipedia a ver qué ha hecho este hombre también ha entrenado mucho fuera de españa no tanto por aquí comentaba que javi es un buen entrenador pero al fin y al cabo bordalás es el más conocido y sabes que es ya no la vieja confiable sino alguien en quien confiar en el sentido de que ha levantado un getafe que estaba casi en descenso de segunda división b a alzarlo hasta posiciones de europa league y peleando por la champions en muchos casos es que digamos que cualquier equipo desea algo así para su proyecto así que pues bordalás es el mejor hombre que estaba aquí y que javi gracia ya sonó para el valencia cuando no estaba marcelino mateo alemán no tenía top 3 en la cabeza tenía marcelino tenía el propio bordalás y tenía javi gracia en la lista que es decir que es un nombre que yo lo que anil ahora busco entre las listas se habrá encontrado pues esos dos nombres ahí y dirá bueno pues estos dos entrenador que aunque no sea igual tan conocido con el wazport lo hizo muy bien y la última época así decente del malaga fue también con él entonces un buen entrenador y que es del estilo del valencia sobre todo igual que bordalás los que el valencia tiene más en mente aparte o todas las cosas porque ya ha trabajado con un propietario de ese estilo comentaba jorge con altani en el malaga pues aquí sería algo parecido con peterlin oye y ya acabamos con el bloque valencianista fíjate yo os estoy escuchando yo os veo un poquito más animados por el perfil de entrenadores que están que están sobre la mesa que hace 15 días respecto al valencia 2021 aún así no sé cómo lo veis vosotros pero vamos yo veo que es un proyecto que se ha demolido valencia 19 20 ya no existe el 20 21 es otra cosa y que esto se ha de construir prácticamente desde cero o desde menos de cero porque ya más sin margen de error porque a la mínima suerte tienen de que no esté yendo a la oficina en estalla porque ya no es enfado yo creo que ya es un desencantamiento un no desinterés absoluto hacia el club de una afición que está dolida desencañada desencantada y que directamente está a un paso de de pasar estoy seguro que la campaña de bonos va a ser un me da la sensación no sé creo yo que sea un desastre etcétera pero a lo que voy que la temporada yo creo que que no pinta muy buena para el valencia y que lo mejor que le puede ocurrir es seguir armando un proyecto que pues bueno en dos tres años empiece a plantarse bueno las cotas que valencia se merece que no sé qué aspiraciones le veis vosotros al valencia 20 21 a ver lo de la afición que está mostrando un poquito más de bueno de ese interés a ver yo creo que es porque la gente ya sabe que haga lo que haga no va a funcionar o sea no es que sea esto la primera vez que pasa ya ha pasado antes la gente ha salido a la calle de mil personas 15 mil personas y lo que ha hecho manitón es pues meter a uno meter al otro y ya está entonces la gente sabe que haga lo que haga al final en el que decides alguien que está a miles y miles de kilómetros de valencia y que por mucho que se manifieste y por mucho que salga a la calle el valencia pone el altavoz de mestalla más alto no se escucha nada y ya está que no ha pasado este año lo digo porque la gente al final dice bueno pues yo para qué voy a hacer esto si no me van a hacer caso entonces el problema del valencia es un problema de conexión que hay entre el club y la afición que por eso la afición ya cada vez dice para qué voy a hacer esto si me van a hacer lo que sea para silenciarme para que no se escuche lo que digo para que no se tenga en cuenta lo que opino entonces dice bueno pues me quejo pero sé que no voy a recibir nada nada a cambio y sobre qué espero el valencia pues espero que valencia que de cuarto ya está que es lo que lo que siempre suponemos y ha empezado por ahora empieza bien a renovar el diamón que se tiene que quedar sí o sí y a partir de ahí abaratar el coste de la plantilla yo creo que son no inútiles pero tienen tan poco fútbol que con lo bien con la buena idea que es por decirlo así escuchar ofertas por todos porque tienes que vender por todos ellos saben tan poco de fútbol que lo filtran a todo el universo del fútbol para que todo el mundo lo sepa y devalúes al jugador ya saben tan poco que se equivocan hasta en las formas algo que nosotros vemos que decimos qué locura que lo hayan hecho es que fíjate es una locura yo veo perfecto que el valencia tenga en venta a todo el equipo pero no hace falta que ni se haga público ni se filtra todos los agentes de europa porque entonces parejo que igual vale 15 millones ahora mismo por el tema de edad igual vale 8 porque la que vale 15 ahora vale 10 cuando vea que podía valer 25 30 ahora vale 18 rodrigo 40 25 porque es claro ellos ya saben que tú estás loco por por vender al jugador y que vas a aceptar prácticamente cualquier oferta así más o menos que te pueda satisfacer lo vas a aceptar entonces saben tan poco de fútbol hasta en eso hasta en el tema de vender todo lo contrario que mató alemán que fue capaz por ejemplo de vender a murillo un jugador que estaba totalmente caos en el valenciano que no había jugado ningún partido de temporada lo vendió por 15 millones entonces son diferencias entre uno que sabe y otra gente que pues se piensa que por filtrar a la prensa va a salir más que a los jugadores bueno yo estoy yo pienso que un aspecto positivo de esta temporada es que creo que la afición del valencia por fin después de un año desastroso por fin ha despertado no que para mí es que estaba dormida no estaba muerta la afición del valencia por twitter veías que la gente si mucho hasta mucho tal pero a la hora de la verdad nadie salía a protestar y al final pues mira han hecho con el club lo que han querido y bueno pues para la temporada 2020 2021 pues yo no he dicho antes creo que el valencia pinta muy mal sinceramente es que el entorno no es nada bueno yo creo que cuando podamos volver a mestalla cuando se pueda la gente o sea los jugadores no van a poder jugar ahí porque el ambiente va a ser muy malo y creo que jugadores si encima se va parejo y tal no va a haber gente veterana va a haber gente chavales que cuando se pongan ahí delante de mestalla y vean 50 mil personas sirvándote diciéndote de todo porque las cosas no van si no van bien se van a cagar los pantalones abajo o sea es que es así y bueno pues ojalá que quedemos cuartos con bordalás con javi gracia o con no sé con el primo de jorge méndez porque sería lo mejor para valencia cuartos donde hay que firmar por ejemplo el levante mismo si es que levante está ahora que hablaremos de ello el levante está con una línea ascendente o sea tiene un bloque un entrador que lleva ya años que sea lo que pueda es que otra vez el valencia otro proyecto nuevo el año que viene se lo cargarán igual a los dos años y otro es que así no se puede ya es que valencia así no puede ir parecen políticos no destruyendo lo que hacen el año anterior para oye qué bien que hayas hablado del levante porque así álvaro vamos a hacer la transición contigo dinos expectativas del valencia 20 21 y ya enganchate con tu levante cuéntanos a ver este balance del levante 20 bueno yo creo que si hablábamos de que el gran reto del valencia 2020 2021 es bueno al gran reto al que se enfrenta es a un lavado de cada completo del equipo que veremos cómo lo gestiona el levante se enfrenta a todo lo contrario el levante se enfrenta al reto de mantener el bloque que tan buenos resultados que ha estado dando a lo largo de la temporada al fin y al cabo los futbolistas que se encuentran ahora mismo la rampa de salida no están en ella de forma voluntaria porque el club haya decidido darle salida sino que digamos que están en el poco al tratarse de futbolistas por los que van a llegar ofertas bastante abundantes y de equipos superiores al levante a día de hoy entonces hay un considerable peligro hay un considerable peligro perdón de que algunos de los futbolistas más importantes se vayan destacar por ejemplo cuatro nombres el de aitor fernández el de ennis bardi y el de josé campaña bueno tres precisamente yo creo que estos tres serían los principales a los principales candidatos a salir y ofertas no les van a faltar aitor fernández pues habla muchísimo del athletic club se habla por ejemplo también denis bardi salía por ahí una oferta del arsenal que no sé yo hasta qué punto es verídica yo de momento pienso que no existe o que no se ha puesto sobre la mesa aunque seguro que interés hay y josé campaña también si bien habíamos hablado muchísimo de que el sevilla iba a presentar ya por fin no una oferta para traérselo ya hacia la capital hisparense pues ahora de repente sale que el villarreal se interesa de la mano de una yemeri que recordemos que una yemeri se ha convertido en nuevo entrenador del villarreal entonces eso hace que se metan totalmente de por medio en la puja eso le favorece también al levante en caso de que digamos campaña tuviese que salir sí o sí el hecho de que haya dos equipos compitiendo para hacerse con el pase del jugador veremos a ver en qué se resuelve todo sinceramente son tres sino los tres futbolistas más importantes que cuenta ahora mismo el levante en nómina y la verdad es que el levantismo está bastante preocupado de ver cómo sus grandes figuras los futbolistas que mejor resultado han dado esta temporada que son justamente estos tres son los que más probabilidades tienen de salir al fin y al cabo si lo harían por cifras cuantiosas pero claro luego está el tema de cómo gestionas ese dinero y en qué lo inviertes si vas a tener un relevo de calidad ahora mismo la mayoría de nombres que suenan para venir al levante están completamente alejadas de estas operaciones quiero decir pues se habla por ejemplo del traer un central de rotación o un central que haga pareja con bezos habla también de un nuevo delantero que pueda digamos suplir la baja de sergio león que seguramente saldrá como lo comentábamos la semana pasada pero no salen grandes candidatos a cubrir las posiciones de los pilares que ahora mismo parece que se pueden marchar entonces es un sentimiento que preocupa es un sentimiento de ver qué va a pasar también por ejemplo está el caso de borja mayoral que claro comentaba cuatro nombres se me olvidaba borja mayoral pero porque no pertenece al club parece que lo tiene hecho o parece que está en negociaciones muy avanzadas con equipos como el getapelo al axio quiero decir al fin y al cabo el levante de esta temporada ha dado muy buenos resultados al fin y al cabo pues ha conseguido la segunda mejor clasificación histórica en primera en cuanto a puntos y se espera que por lo menos se consiga mantener el bloque aunque va a estar muy complicado ya dijo kiko catalán que solamente escucharía ofertas por debajo de la cláusula por uno de sus futbolistas y bueno eso implica también de que seguramente se va a producir una gran salida cuanto menos daño haga mejor bueno pero álvaro fíjate que que oye la situación de levante es bastante cómoda en el sentido de que tiene la sartén por el mango que es decir el proyecto continúa y la base de la continuidad del proyecto es el entrenador pago lópez y las salidas que estás diciendo que son importantes y sensibles claro el levante no está como el valencia con la necesidad imperiosa de vender siempre se lo está pero no está con tienen que ser sino que está decir bueno voy a escuchar y voy a hacer caja con jugadores importantes que bueno pues por desgracia un club como el levante que o como todos quitando madrid barça es el sino que tienen con lo cual bueno no sé yo creo que que es una situación más claro tiene que gestionar tiene que hacer bien el cambio de cromor no este va un peso pesado coger a alguien de la calidad para suplirlo en un momento de mercado complicado pero es una situación más cómoda que la que veíamos con el valencia por cierto hablar de clasificación está viendo que levante tiene 49 puntos la gente ha tenido 53 que ha quedado cuatro puntos de del valencia y vosotros jorge sergi que tal que qué balance hacer de la temporada del levante yo creo que el levante está para el año que viene dar un pasito más yo creo que le ha faltado un poquito de ambición aunque sí que es cierto que cuanto más se ha dudado de la plantilla mejor ha rendido el levante yo me acuerdo el partido contra mallorca que se habló muy mal de la actitud de de toda la plantilla parecía que se iba a pasear los últimos dos o tres partidos y al final y cayó todos los rumores no que de los que se habló sería contra el contra mallorca contra el celta entonces al fin y al cabo yo creo que el levante lo ha hecho muy bien los puntos están ahí por encima incluso de lo esperado porque llevaba años sufriendo atrás y el año pasado estuvo al borde de descender por un par de detalles cuando el levante lo tenía más o menos controlado y este año pese a tenerlo controlado ha acabado de rematar la faena y además muy bien pero sí que creo que está para el año que viene aunque venda un jugador muy importante como pueda ser campaña por 25 30 20 millones está para acertar en los fichajes y dar un pelín más de rendimiento aún está este año yo creo que lo antes estaba para pelear europa porque al mirar granada la sorpresa nadie se no va a ganar nada y estaba ahí creo que era año para que el levante un poquito más de regularidad al final y tal vez se hubiese metido ahí porque ganas en mallorca y ganas un par de partidos más y estás ahí en bueno y quedas esto básicamente entonces qué pena porque yo creo que era año para dar una sorpresa y estar en europa entonces yo mantendría paco lópez porque creo que es el entrenador perfecto para el para el levante y a partir de ahí si tiene que vender no tiene que tener ningún miedo sino que tiene que acertar en lo que fiche y yo creo que está para un pasito más no para europa pero sí para estar ahí noveno octavo no ya por encima de media tabla yo tiene que ser un poquito más ambicioso porque el levante está creciendo día a día y eso se tiene que ver reflejado también en la clasificación meterse entre los 10 primeros fíjate que hablabas del granada el granada está con a ver lo tengo aquí con 56 54 el granada con 56 puntos no es decir que hay 7 puntos más que el levante al final pero no sé no sé tú ser yo no creo que el granada tenga mucha mejor plantilla que levante casi diría al contrario que levante tiene mejor plantilla que el granada ojo pues ole no chapó la temporada vale nada por supuesto pero es verdad que que posiblemente oye podría haberlo conseguido qué opinas sergi que cómo ves a este levante 2021 bueno yo también estoy en la línea de jorge pienso que el levante este año debería haber luchado por europa porque es que estamos aquí muy alineados todos es verdad lo decía a principio de temporada es que creo que el levante tiene muy buen equipo o sea encima es también lo que comentaba álvaro en la semana pasada es que tiene fondo de armario eso es clave para un equipo como un levante también como un granada si tiene fondo de armario al fin y al cabo y mira por lo que ha pasado por lo de la pandemia que se jugaba partidos cada tres días y el levante gracias a eso se ha podido salvar y jugar a cinco últimas jornadas sin presión y sí que es verdad que el partido otra en mallorca contra el atlético de bilbao que perdió en casa pues sí que dejaron un sabor agriduce no pero hemos visto que los últimos partidos la plantilla se ha reivindicado yo pienso que es una magnífica temporada pero creo que el levante tiene que ir a más es que no sé ahora por ejemplo el club está bien van a cambiar el estadio tiene que dar un pasito más y hacerse un equipo importante de primera división y porque no está luchando todos los años por europa es que aunque venda la campaña como ha dicho álvaro a las piezas clave que va a ser lo va a vender la diferencia de valencia y levante es que en el levante hay gente que sabe de fútbol entonces si lo venden por dinero fecharán a la gente o sea recambios buenos vale no como el valencia se levanté creo que tiene una buena dirección deportiva que sabe lo que hace que tiene una idea en mente y que eso le va a llevar a un futuro muy bueno y para la temporada 20 21 pues si este año venía lucha por europa creo que este año que viene tiene que luchar por europa sí o sí o sea creo que realmente los siete primeros a ver obviamente no queda al quinto igual sobrado pero lucha por el club betis todos esos equipos que van a estar ahí luchando otra vez como este año porque no el levante puede meterse en europa es que lo que te has dicho es que granada no tiene mejor equipo que el levante y yo veo que con paco lópez armado se puede llegar a europa bien oye álvaro has dado cuatro nombres no haitor bardi campaña y luego borja mayoral dejamos borja mayoral que no es del levante pero de estos tres decías bueno posiblemente no estemos no tengamos la necesidad de que salga en los tres no de que salga uno hagamos caja y a lo mejor tratar de preservar a los otros o no escuchar la oferta nunca sabe pero bueno de esos tres quién crees que es el más prescindible para el levante es muy buena pregunta es muy buena pregunta porque al fin y a cabo los tres yo tengo una opinión ahora pero yo creo que de los tres yo creo que campaña es el menos prescindible por así decirlo tiene que ser el futbolista que se quede sí o sí para mí es digamos el motor del equipo es el dan y parejo del levante al fin y al cabo es el que mueve el equipo es el que digamos te mete un pase entre líneas que descolora completamente la defensa es el que también sube arriba y te puede hacer un partidazo de época para mi josé campaña es a día de hoy el futbolista más importante de toda la plantilla incluso este año por delante de josé luis morales debido al bajón que ha dado el comandante entonces para mí ahora mismo campaña es el hombre bandera del levante unión deportiva y no se puede ir por mucho que llegue una cifra cercana a los 25 30 millones que por ahí más o menos iría la operación yo creo que si hubiese que quedarse con unos sí o sí de esos tres te diría campaña ahora si me dijese que tengo que elegir entre barbie y aitor fernández para que digamos tuviesen que abandonar el barco a mí me cuesta muchísimo elegir pero yo creo que me quedaría con bardi en el equipo y acabaría escuchando ofertas por aitor es y no lo digo por nada sino porque es una decisión muy difícil de tomar pero yo creo que el hecho de a lo mejor vender a hito ya sea al atletic ya sea al betis por ejemplo que también buscaba portero y se escuchaba como candidato yo creo que es más sencillo encontrar un gran portero que no digo que sea sencillo como tal simplemente que es más sencillo digamos que te traen menos problemas que el hecho de encontrar un centro campista tan prometedor y con tanta proyección de cara al futuro como lo es en izbardi que de hecho mejora partido tras partido llegó el macedonio en la primera temporada siendo un jugolista que pues digamos con instinto goleador muy buen muy buen lanzamiento de falta pero se resumía prácticamente en eso ni tenía la forma física que tiene ahora mismo ni tenía el juego en equipo que tiene ahora mismo que de hecho esos esas fueron uno de los motivos por los que muñiz cuando estaba en el banquillo del levante terminar apartándolo prácticamente media temporada pese a que luego terminó el curso con si no equivoco eran 8 o 9 tantos quiero decir es un futbolista que al principio era simplemente un jugador de estadística un jugador pues de momentos concretos y han ido pasando las temporadas y tiene sacrificio en defensa sabe mover al equipo digamos ha aumentado su carisma también enormemente que eso también es muy importante y se plasma sobre el juego y se contagia yo creo que a día de hoy el perfil de en izbardi es tan 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 importante en el levante que yo creo que aitor podría ser incluso más sustituible por el tema de que puedes traer otro buen portero que no te dará los mismos números pero sí puede estar cerca de ellos en cambio en izbardi de hecho si continuas en el levante una temporada más puede que incluso aumente su valor por 20 millones cuando en verdad aitor pues los 15 20 los que está tasado ahora mismo yo creo que es lo máximo por lo que se puede sacar por lo que se podría sacar por él así que opto por quedarme en izbardi de campana jolín alvaro pues mira me has convencido casi porque yo justamente iba a decir a bardi no pensando en que bueno es verdad que es un tío que como viene tiene 25 años tal pero dices mira pues aitor lo típico de empezar a construir el equipo desde atrás te daba te daba mucha seguridad que eso se transmita el equipo no y oye pues si si eres capaz de conservar aitor y a campaña dices bueno pues tengo ahí un eje muy brutal y a partir de ahí pues bueno voy voy rellenando pero pero me ha gustado tu tu speech de de bardi oye te lo compro jorge sergi si un nombre propio levante balance todavía no de 19 20 nombre propio de levante a quien diríais aitor fernández porque es el nombre del año nadie se esperaba que tuve ese ese rendimiento explosión no de claro nadie lo esperaba a principios de temporada y para mí ha salvado al levante de muchos de perder muchos puntos no lo voy a partir de ahí entre los nombres que habláis yo tendría dudas con bardi porque creo que puede llegar a explotar y y no se está cuando no se está donde está su techo o sea por ahora para mí era un juego muy intermitente que parecía partido sí luego desaparecía tres pero ahora lo he visto más regular no sé cuál o sea su techo yo creo que aún está por ver entonces yo creo que bardi debería seguir en el levante para ver hasta dónde puede llegar el techo y el y creo que de hecho el levante puede sacar más dinero por bardi que por cualquier jugador de la plantilla porque es un jugador joven y y que está en alza campaña es que lo que decís yo creo que es el parejo del nos quedamos con los tres ya está pero claro viendo que es complicado tengo dudas porque creo que el levante en defensa con paco lópez nunca va a ser un equipo muy 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 fiable es un equipo que va para arriba entonces creo que ahí es clave campaña y es clave bardi no sé yo tendría en cuenta que el portero lo antes puede fichar también un portero y aunque no tenga ese rendimiento lo puede hacer también bueno al menos mira que los navas levanta saca dos porteros buenos en seis siete años yo me decanto más por el portero fíjate lo que te digo porque creo que bardi si se queda otro año más en el levante y acaba de ser regular que marca 10 goles y reparte ocho asistencias y el año que viene el levante saca 30 millones por él más o más si firmas los números saca más fíjate pero no que digo decía jorge hombre hombre jugador nombre del año en el levante aitor sí de a quién prescindiría estos tres aitor sí jose luis pero es una cuestión de perfil al fin y al cabo es que es lo que parece no de cómo es posible que te quieras deshacer de el mejor portero de la competición para la gran mayoría bueno y el que ha sido pues el futbolista más clave en toda la temporada pero es que por una cuestión de perfil por una cuestión de lo que te puedes encontrar en el mercado por una cuestión incluso del sustituto es lo que comentábamos puedes traerte un portero que también sea muy bueno que no te ofrezca a lo mejor esos mismos números tal cual pero sí que se puede acercar en cambio digamos encontrar un sustituto a lo que te ofrece la misma campaña y a lo que te ofrece y te puede llegar a ofrecer bardi porque yo sinceramente pienso que el techo de bardi no lo vamos a ver hasta dentro de un par de temporadas o tres por esos mismos motivos yo creo que aitor pese a que ha sido el futbolista del año en el levante o si no el futbolista del año el segundo mejor jugador de todo el curso para la entidad orriol yo creo que es el más prescindible por así decirlo y eso que me cuesta decirlo pero es así es así es así es que bardi entonces es un jugador que dices como la rompa un año y tenga un año una temporada muy buena como por ejemplo ha tenido vitor fernández no veo descabellado que un equipo muy 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 top no digo real madrid pero un atlético de madrid un equipo que al final está ahí peleando se lo puede llevar y ahí el levante se hace de oro porque es un jugador que para mí sería la venta más cara del del levante incluso el arma no por 30 el arma por 28 creo que es que yo creo que si bardi hace un año bueno muy muy bueno puede valer más entonces ya no mirando deportivamente mirando el lado económico que al levante le tiene que importar yo prefiero deshacerme de aitor y obviamente mirar el mercado de porteros y pichar un buen portero que deshacerte de bardi y ahí ya como bardi otro no vas a encontrar en el mercado porque aunque sea un poquito irregular los partidos que lo hace bien es determinante y este año lo ha sido y con campaña más de lo mismo entonces si el levante tiene que vender que ojalá no tenga que vender a nadie yo me decanto más por el portero que por un jugador de campo porque para paco lópez es más importante ser un equipo ofensivo y atrevido más que un equipo replegado si el sistema fuera el que el que impartía marcelino que un equipo muy cerradito cerraban las líneas tal ahí te puede decir bueno ahí el portero me encaja más pero en un sistema más ofensivo tanto bardi como campaña tienen que estar en el en el equipo y no tanto una figura como héctor fernández aunque te salve puntos yo creo que hay muchos puertos del mercado que también aunque no de esa aunque no de la manera que lo ha hecho héctor fernández este año puedan también salvar a de hecho creo que es una división por el no sé si el levante tiene opción de compra por mariño no sé cómo está el tema con mariño no sé si lo vendió pero creo que ha hecho una muy buena temporada de segunda división no estoy seguro pero por ejemplo por decir un portero quiere decir que hay muchos porteros que pueden rendir a ese no a ese nivel de héctor fernández este año pero sea un nivel parecido si se habla por ejemplo la opción de bono y que ahora mismo es el portero del sevilla seguramente el sevilla no va a hacer un esfuerzo por volver a bueno por volver a traérselo o incluso pagar una suma de dinero para digamos que se quede allí en nervión más que nada porque aunque sí que ha dado buen rendimiento en estos últimos tres partidos que ha sido cuando se ha lesionado basli yo creo que el portero titular es el checo y seguramente pues traerán a lo mejor un perfil más secundario que no que digamos que acate mejor esa posición de suplente entonces si bono se queda en el limbo de no saber qué hacer por ejemplo si el girona no sube seguramente bono se tendría que buscar las lentejas también donde fuese y si finalmente héctor acabase saliendo a mí personalmente bono me parecería un buen sustituto que es lo que comentábamos probablemente si viniese bono los números no serían los mismos que los de héctor porque al fin y al cabo la temporada que ha hecho es escandalosa para mí es que héctor merece ir a la selección española lo llevo diciendo desde hace bastante tiempo pero digamos que bono es un muy buen portero que podría igualar esas estadísticas o quedarse cerca mientras que otros perfiles como el de enis bardi serían muchísimo más difíciles de sustituir ahora mismo enis tiene o se comentaba de un interés del arsenal para hacerse con sus servicios no significa que haya una oferta del arsenal porque al fin y al cabo allí en el conjunto londinense tendrá una lista con 60 nombres entre los que estará enis bardi pero si hay interés por lo que ha hecho este año imaginemos que la temporada que viene pues las cifras que había dicho jorge 10 goles he hecho asistencia que a mí sinceramente me parecerían un escándalo directamente se te planta el arsenal con 45 50 millones es así entonces oye sergi y que no te hemos escuchado a ti todavía quién sería para ti el nombre propio de la temporada y ya oye hacemos una ronda de consulta de despedida del levante 20 21 y nos vamos sergi para mí la pieza fundamental del levantación héctor fernández yo no tendría claro yo me quedaba los tres pero como sé que eso es muy difícil pues si tengo que prescindir de uno a ver si yo fuese paco lópez yo me quedaba con aitor fernández porque es que pienso que el levante siempre con paco lópez ha sufrido mucho defensivamente y que si no llegase por aitor fernández pues lo que se metió el doble de goles no pero sí que pero sí que verdad que pensando en todo el club no económicamente deportivamente también creo que encontrar un jugador como bardi es muy difícil y bardi costó muy poco al levante y se puede por una cantidad vamos estratosférica y creo que es lo que dice álvaro puede ser que el año que viene la rompa pero es que también hemos visto que es un jugador muy irregular y puede ser que el año que viene se lesione no sé yo si tengo prescindir de uno evidentemente campaña no porque es que es como dice parejo del levante y es titular indiscutible y es que nadie le va a quitar el puesto si tengo prescindir de uno pues si fuese paco lópez pues empezando en el club y todo pues prescindiría aitor fernández siendo un porterazo porque sí que verdad que encontrar un portero de buen nivel es más fácil que un jugador como bardi con su edad y con esa técnica y con ese golpe de balón que es que es una delicia verlo jugar oye y vamos a ver ya muy rápido creéis que euro levante el año que viene jorge ya se ha mojado él ya decía que o bien euro levante o bien como mínimo estar luchando durante la temporada y dar ese salto y estar entre los 10 primeros creéis que esos son los objetivos del levante 2021 a ver no tiene que ser un objetivo meterse en europa o o quedar entre los 10 primeros pero sí que tiene que estar en la mente de todos porque obviamente el levante puede tener un año malo y bajar a segunda división porque puede pasar yo creo que el objetivo primordial es quedarse en primera división y a partir de ahí quemar etapas pero con la mente puesta en vamos no vamos a conformarnos con quedar decimos cuartos si podemos quedar décimos si podemos quedar no menos si podemos quedar octavos mejor pero siempre la primera opción salvarse pero eso el levante y el getafe también aunque esté en europa quiere decir que es algo que ellos tienen que cuando lleven 50 años en primera división ya dicen no mi objetivo es europa pero ahora mismo tiene que seguir primera 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 y luego ya si se puede seguir soñando mejor pero con ambición es decir si el levante vemos que en la jornada 20 se va se va a salvar tienen puntos para hacerlo a seguir y no conformarse como ya me he salvado y a ver qué y si puedo no sufrir las últimas dos jornadas mejor no si puede no sufrir las últimas ocho y se puede quedar octavo noveno mejor que mejor pero primer pensamiento salvarse a partir de ahí para arriba yo también quiero eso creo que el club no debería exigir ni la afección exigir ir a europa pero sí que es verdad que no cuando se consigue pues esos 41 puntos creo eso no la cifra mágica de quedarse en primera división vale no descender pues ya decir vale pues ya está temporada hecha y pensamos en la siguiente no irá más como ha hecho el getafe o otros equipos el granada hemos conseguido el objetivo que es el nuestro tiene ser permanecer en primera división si ya se ha conseguido porque llegamos a la jornada 32 con la cifra de puntos ya para salvarnos pues vamos a pensar más y no vamos a relajarnos y pensar en las vacaciones que creo que lo que ha pegado justo este año lo que ha pegado el levante y creo que el año pasado bueno el año pasado el año pasado se salvo creo en las últimas jornadas pero bueno creo que el año que viene tiene que conseguir cuanto antes esa cifra de para permanecer en primera y a pensar en por qué no que era en europa claro que sí venga álvaro la última palabra y despedimos ahí al levante y a la temporada a ver a mi parecer lo que le ha pasado al equipo este año es que tras una salvación agónica como la de girona la temporada pasada al verse en la situación en la que estaba la clasificación de digamos relativa comodidad el equipo se ha visto pues no sabéis de la necesidad tampoco de hacer grandes esfuerzos para el tramo final de temporada en cuanto parecía que el objetivo de la salvación estaba ahí digamos que bajaron el acelerador o bajaron un par de marchas al ritmo que estaban llevando y ha sido el motivo por el cual ahora mismo no hemos visto al levante a lo mejor en la novena posición en la octava posición el hecho de haberse visto tan cómodo en la clasificación después de una temporada pasada en la que se peleó hasta el final y la que tocó sudar sangre entonces a mí me da la sensación de que la temporada que viene no vamos a ver tampoco un euro levante también un poco por lo que comentaban mis compañeros de que el objetivo no puede ser desde el primer momento este año nos tenemos que meter europa el objetivo tiene que ser la salvación pero tiene que ser conseguir la salvación no a cualquier coste sino con margen de maniobra para después dar un golpe sobre la mesa podría haber sido este año pero yo espero que la temporada que viene se siga con el mismo guión y que luego el equipo realmente después de una temporada de trámite o de digamos transición por así decirlo coja y diga este año sí que tenemos que dar un paso adelante y para mí el paso delante sería por ejemplo quedar noveno a mí me basta con que el levante quede noveno o que de octavo que se mete entre los 10 primeros de la clasificación y que diga hey aquí estoy para que sea un equipo después a tener en cuenta y luego dentro de dos años en la temporada 2021 2022 lo mismo que el objetivo sea la salvación pero con margen de sobra para digamos conseguir poco a poco ir colándose colándose en posiciones pues quedar octavo aspirar a quedar séptimo y ideal finalmente dar un marchazo y decir mira tenemos un nuevo relevante yo creo que es pronto para hablar digamos que se repita la gesta de la 2011-2012 pero el camino que se está llevando ahora mismo es el correcto yo creo que los propios futbolistas saben que tienen capacidad de sobra para pelear por meterse entre los 10 primeros y ello implica también pelear por esas hipotéticas séptima plaza que ha hecho este año el granada entonces pues yo confío en que los futbolistas sean los que den un paso adelante la no la temporada es bueno tanto la temporada siguiente como la siguiente de la siguiente de la siguiente yo creo que este equipo tiene potencial y son ellos mismos los que lo saben si no tienen que darse cuenta de que el equipo a día de hoy tiene muchísimo potencial bueno chicos pues hasta aquí lo de siempre me quedaría hablando pero nos va a empezar la temporada 2021 aquí de charreta hoy ha sido un placer no estar con vosotros durante durante este año no y seguir la actualidad del equipo o sea que del equipo del valencia del levante o sea que álvaro jorge sergi nada muchísimas gracias pasad un buen verano y nada nos despedimos nos vemos en breve aquí en nuestro espor muchas gracias